Seguimos en el puerto de Arjost, Dinamarca. Este es el muelle donde están los old timers, los veleros, que han estado navegando durante 50, 100 años, y que alberga a la flota más antigua de veleros de Dinamarca. Solamente están aquí en Arjost y en Copenhague, que es la capital. Ahí ya estamos viendo, derecho, al Orión, el barco que ahorita estuvimos viendo, y que es uno de los 400 barcos de ferrocemento existentes en Dinamarca. Seguimos informando.